Hasta el momento se ubican en el primer lugar de esta competencia importante, en lo particular, ¿cómo se va el día de hoy al equipo? Bien, yo creo que el equipo estaba consciente que había que hacer un buen partido con la máxima seriedad, y así se intentó hacer. El equipo siempre tuvo la pelota, siempre intentando, se crearon muchas situaciones de gol, solo de todas ellas se consiguieron tres, pero bueno, lo suficiente para mantenernos ahí con grandes posibilidades de calificar, y bueno, se jugará en el último partido la definición. ¿Y qué es lo que ha dicho, Memo? Porque el marcador pudo haber sido más logrado. Sí, sí, la verdad, por todas las situaciones de gol que se presentaron, nos hubiera gustado que se pudieran concretar más jugadas, la verdad, pero bueno, el equipo intentó, estuvo ahí buscando, y bueno, eso también es valioso, porque hay veces que no se consigue llegar, y eso todavía es más, te quedas con más malestar, pero ahora bueno, se crearon muchísimas jugadas de gol, faltó definir otro gol. Entonces, ¿no es preocupante esta falta de contundencia? No, yo creo que no, yo creo que por hoy se fue lo suficiente para ganar el partido, y para ponernos en una gran posición. ¿De maná qué nos puede decir? Pues nada, la verdad que lo hemos ido llevando poco a poco, para que lo vaya tomando ritmo, hoy era un partido ideal para que él jugara, y empezar a mostrar la capacidad que tiene, y creo que lo hizo, creo que se va adaptando cada vez mejor, va conociéndose mejor entre ellos, entre sus compañeros, y bueno, es un jugador que tiene mucha calidad. A lo mejor no tiene mucho correr o meter, pero tiene calidad, ¿no? Sí, tiene mucha calidad, mucha capacidad, pasa bien, entonces va bien, va bien, yo creo que no nos debemos de apresurar, y bueno, que siga aportando lo más que pueda para el equipo. Bueno, en los partidos aquí en el Azul, cruzaste a muchos de los jugadores titulares, jugando en Haití no fue tanto así, ya le diste un poco de vuelta al cuadro, pensando en que el partido que ya define el pase de Cruz Azul desde visitante, ¿cambiarías, volverías a jugar con el jugador de suplentes, y podrías llevar a los titulares, o llevarías al jugador titular para marcarlo? Bueno, vamos a esperar a que se dé la fecha, todavía falta tiempo, pero la idea es llevar un equipo con la mayoría de los titulares para poderlo enfrentar. Pablo, ¿cómo notaste a Mariano Pagón? Y de pronto parecía demasiado ansioso por anotar, y no pudo anotar. Sí, bueno, él primero que nada aportó para los dos primeros goles, hizo las jugadas ahí de pase para Emaná, que me parecieron muy buenas, y eso también vale. Lo otro, pues bueno, con los deseos de siempre estar presente en el marcador, ahora no se le dio, pero uno tiene toda la confianza, el apoyo de todo el grupo, que un delantero que siempre está buscando, para mí eso tiene mucho valor. Y bueno, esperar que el siguiente partido lo pueda hacer, lo pueda completar. Y la situación de los penales, se han fallado varios, tanto en Liga como en CONCACAF, y han cobrado distintos tiradores, ¿qué se va a hacer con esto? ¿Se va a definir un tirador? Sí, vamos a buscar definirlo, buscar trabajarlo también un poquito más, y bueno, tratar de concretar, ¿no? Y hay veces que los partidos son cerrados, se puede definir ahí, entonces sí, darle la importancia y trabajarlo seguramente más, para que tengan más seguridad a la hora del partido. Bueno, se llegan a acostumbrar de repente que parte de la afición sigue luchando a los jugadores, en este caso le tocó a Mariano Pavone, luego Mariano hace un buen trabajo y les empiezan la victoria. Sí, la verdad. ¿Molesta, inquieta? Yo ya no quiero meterme en ninguna polémica respecto a eso, respecto a todo lo que venga de allá para acá. Lo más importante es que nosotros estemos juntos, unidos y apoyándonos, pase lo que pase. Entonces eso es lo que debemos de mantener, ¿no? Hasta ahí nada más. Viene el León en fin de semana, una prueba importante como para tratar de salir después de estos dos partidos que no se les ha ido muy bien. Así es. Sí, un partido complicado, el León viene jugando bastante bien, tiene mucha movilidad, tiene gente que juega bien el campo para adelante, bueno, y atrás también. Y sí, trataremos de hacer un buen partido, trataremos de pelear desde un principio hasta el final y buscar retomar otra vez la victoria aquí en casa. ¿Es momento de apretar el paso para que no se quede? Sí, yo creo que sí, yo creo que todos estamos conscientes que quedan ya pocos partidos y bueno, aprovechar la localía y buscar sumar de a tres. En este momento del campeonato, ¿qué opinión te merece este Cruz Azul? ¿Ya está como lo quieres? ¿Le falta mucho? ¿Le falta intensidad? ¿Qué le faltaría a esto? Bueno, por momentos el equipo está bien, se ve bien, yo creo que partiendo del orden otra vez, retomar el defender bien, que no nos metan gol primero que nosotros, eso es importante porque eso nos ha causado problemas, entonces partiendo de ahí otra vez, el equipo se va a ir soltando más y va a empezar a jugar con mejor fútbol. Guillermo, aunque es claro que el equipo trabaja con seriedad en estos encuentros, los toman como deben de ser, tienen el objetivo de llevarse el torneo, pero ¿qué te representa viendo la liga, esos partidos a mitad de semana, la cancha húmeda, todo esto? ¿Qué te representa? Sí, nos ha costado trabajo todo esto de la cancha sobre todo, nos ha tocado siempre que jugamos aquí con lluvia, con las canchas enfangadas, inclusive dentro de los entrenamientos también ha pasado lo mismo, que tenemos que estar modificando, de repente cuidar a los jugadores para que no vayan a tener alguna lesión. Bueno, pues nada, pues complicado tratar de ir manejando los tiempos de algunos para que no se vayan a llegar a lastimar, entonces tener cierto cuidado, tener buena comunicación con ellos para que podamos darle alguna rotación y que el equipo siga funcionando igual. Gracias. Bueno, hasta luego.